Por una vez no fue necesario madrugar para disputar una carrera. Así de felices calentaban los corredores de la primera edición de la 15K nocturna de Valencia con salida en la avenida del puerto. Tras el pistoletazo inicial, la marea de corredores salió dispuesta a merendarse la luna de Valencia en un circuito muy rápido y atractivo. No faltaron los atletas que habitualmente copan los primeros puestos de los podios levantinos, pero también disfrutaron los que se toman cada carrera con la mejor sonrisa y un poco de esfuerzo. Mientras unos luchaban por lo más alto, otros aprovechaban para lucir sus mejores galas en entornos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o las nuevas instalaciones del puerto. Vencedores, dos atletas del Karnika Serrano, Hassan Auchar y Fatima Yachi. Detrás, 7.006 llegados que demostraron que la noche también es runner.